Tras el umbrar de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez y más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Es la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez y más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, volver a amar Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás, así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez y más, nacer de nuevo en ti En ti, en tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad, volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás, así podré vivir. Del dulce amor que tú me das.